Se juntaron el hambre y la gana de comerte Vida suya un desastre, lo dice tu madre, lo ladra la gente Y si te tengo delante, tu lengua de serpiente Me devora el instante, tú quieres matarme, yo quiero morderte Con pulserita pero triste, tengo todo el feste y coreando arte pero no viniste tú ¿Y qué coño me hiciste? Estas un amarre de los buenos pa' quedarme pero faltas tú Que me tienes todo el día prendía, apagando el cigarrito y dormía Tú me hiciste lo que nadie me hacía, toda la noche hasta que se haces de tía Toda la noche hasta que se haces de tía Toda la noche hasta que se haces de tía Tú tienes un problema romántico y yo que a veces no me creo ni yo ¿Por qué estás conmigo? Tú dímelo, si tengo un vacío tú llénalo Tú tienes un problema romántico y yo que a veces no me creo ni yo ¿Por qué estás conmigo? Tú dímelo, si tengo un vacío tú llénalo Dime si tú, que me tienes todo el día prendía, apagando el cigarrito y dormía Tú me hiciste lo que nadie me hacía, toda la noche hasta que se haces de tía Toda la noche hasta que se haces de tía Ojos de gata y lengua de serpiente Me coges, me atas, me follas la mente No hablemos, yo sé que me mientes Mi cuerpo has dejado sin sangre caliente Ojos de gata y lengua de serpiente Me coges, me atas, me follas la mente No hablemos, yo sé que me mientes Mi cuerpo has dejado sin sangre caliente Ojos de gata y lengua de serpiente Me coges, me atas, me follas la mente No hablemos, yo sé que me mientes Mi cuerpo has dejado sin sangre caliente Ojos de gata y lengua de serpiente Me coges, me atas, me follas la mente No hablemos, yo sé que me mientes Mi cuerpo has dejado sin sangre caliente Ojos de gata y lengua de serpiente No hablemos, yo sé que me mientes No hablemos, yo sé que me mientes Mi cuerpo has dejado sin sangre caliente Ojos de gata y lengua de serpiente 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 Gracias.